Hola a todos, mi nombre es Enrique Hermoso, soy el arquitecto del Colegio de Retamar desde el año 2003. Llevo muchos años trabajando aquí, desde el pabellón polideportivo hasta nuestra última obra, que ha sido el oratorio, que es precisamente donde estamos ahora en la cubierta, que como creo que sabéis, estamos sustituyendo la piel exterior, el zinc, por un problema que tuvo la fabricación de ese material. El proceso es ese, se van levantando piezas, antes se ha sacado la plantilla para que sea sustitución de pieza por pieza, y se va colocando la nueva, con nuevos remates, con todas las láminas de zinc, ya con el proceso de fabricación renovado. En este momento hay dos equipos, estamos entre 8 y 10 personas, y un tercer equipo, que es el que se encarga de todos los andamiajes, el que va sustituyendo y va moviendo todos los andamios. Como verán, hemos hecho una sobrecubierta para proteger de las inclemencias de lluvia, principalmente, a toda la obra, para que no se dañe todo el interior del oratorio, y bueno, con un andamiaje ciertamente singular, para apoyar en los menos puntos posibles en la cubierta. La obra la está realizando una empresa especializada en zinc, en cubiertas, y, lógicamente, también se están tomando todas las medidas de seguridad, tanto para los trabajadores, lógicamente, como para todo el colegio. O sea, que no vuelen chapas, que esté todo bien amarrado, que esté todo protegido para que no pueda haber ningún tipo de accidente. Toda la descarga de materiales se hace a las siete y media de la mañana, antes de que empiece el día realmente aquí en el cole, y una vez subido todo, los camiones desaparecen y empiezan a trabajar, y estamos hasta las seis y media, si el tiempo lo permite. Las obras las empezamos cuando acabó el colegio, o sea, en junio, y está previsto ya, más o menos ahora mismo tenemos el 50% realizado, está previsto que para primeros de diciembre hayamos concluido con toda la sustitución.